Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y quería desearles a todos mis amigos en Facebook muchas felicidades, muchas cosas lindas en este año que viene y que terminen este año muy rico en familia y amistades. Quería decirles a ustedes que este año para mí ha sido maravilloso en muchos motivos y por eso les doy gracias a Dios, al universo y a la vida, deseándole a ustedes que cumplan todas sus metas y que Dios les dé todo lo que ustedes le piden. También quería decirles a ustedes que este año fue muy especial para mí porque pude hacer un sueño realidad que fue abrir mi canal y estoy muy contenta con él y todas las personas que me están siguiendo. Se preguntarán ustedes que por qué hago esos videos, ya creo que se los he dicho otras veces. Lo hago porque me gusta y segundo porque quiero que muchas personas como tú, tal vez que me estás mirando, que a veces necesitan ayuda, consejos o simplemente saber que sus problemas no son tan grandes como ustedes piensan y tal vez algunos de mis videos puedan ayudarlo y eso a mí me da mucha satisfacción y mucha alegría. También quería decirles a ustedes que siempre sean felices con lo que tengan y nunca sean infelices por lo que no tengan. Denle gracias a Dios todos los días por todas las cosas que tienen y disfrútalas antes que las pierda. Por eso debes cuidar todas las cosas que tienen para no perderla. También nunca pierdan su naturalidad, nunca pierdan su sonrisa. Siempre, por mucho que estés arriba, no pierdas tu naturalidad y ser tú mismo porque nunca sabemos cuándo vamos a caer de repente y así siempre serás la misma persona. También quería decirles a ustedes que la vida es preciosa y maravillosa, pero junto con la vida esa linda y maravillosa, a veces nos vienen situaciones muy difíciles. Esas situaciones que tenemos que ser unas guerreras y unos guerreros para combatirlas. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Y cuando tengas problemas, claro que vas a llorar y vas a sufrir, pero no le des tanta importancia porque todo vuelve a su lugar. Y recuerda, todas las cosas que se van de tu vida es porque algunas cosas llegan mejores. No sufras y no te sientas mal cuando las cosas no te salen bien. Porque muchas veces, después de la tormenta, viene la calma. Y nunca nuestra vida puede ser nada más para cosas feas. Lo último que les voy a decir, que sean ustedes mismos. No cambien por nada ni por nadie. Y esas personas negativas y esas personas que hacen que tu vida se amargue, no le hagas caso. Todas esas personas que hablen de ti feo o digan cosas mal de ti, no le hagas caso. Déjalas a un lado porque esas son simplemente las personas que sufren porque no pueden tener su vida propia. Y tú, nunca pierdas la sonrisa por una persona que ya la perdió hace mucho tiempo. Así que sean felices, sean ustedes mismos. Siempre estén con los pies en la tierra. Recuerden que la vida es una sola y se nos va en un momentico. Así que disfrútala y sé feliz con lo que tienes y nunca sufras por lo que no tienes. Las cosas llegan solitas. Y mientras que hay vida y hay salud, todo se resuelve. También le quiero dar gracias a Dios y a la vida por tener mi hija de 32 años, que la quiero mucho con todo mi amor. Y gracias le doy también a Dios y a la vida y al universo porque este año encontré una pareja que es Frankie, un buen hombre y me siento muy feliz. Así que tengo muchas cosas que agradecer. Pero recuerda que soy una persona igual que tú, igual que todos. Y he tenido momentos muy difíciles, pero también he sabido superarlos y no quedarme abajo. Una de las cosas por las que hago los videos es por eso mismo. Así que cuando tú me ves feliz y tú me ves siempre sonriendo, eso es para que tú sepas que yo en mi vida también he pasado muchas cosas difíciles. Pero he sido una mujer fuerte, una mujer luchadora y una mujer guerrera y me he sabido levantar. Así que eso es lo que yo quiero, que tú que me estás mirando y me estás siguiendo en mis videos, sigas mis consejos. Y los años y la vida van pasando, pero podemos cuidarnos, lucir bien y nunca amargarnos nuestro corazón y nuestra alma para siempre tener una sonrisa. Así que sonríe y deja que la vida continúe. Besitos, las quiero y los quiero. Y recuerda, si quieres ver mis videos, pasa por YouTube con el mismo nombre, Rosa Evie. Salgo en un ratico. Salimos Frank y yo para Carolina del Sur y les voy a pasar muchos videos. Así que te invito a que vayas de vacaciones con nosotros también. Bien, sigue mis videos en YouTube para que conozcas Carolina del Sur y todas las cosas que le voy a ir poniendo durante el viaje. No te lo pierdas. Y muchas felicidades, que pasen rico, muchas bendiciones y que todos estén felices. Recuerda, la vida continúa y nunca te quedes abajo. Siempre haz como el ágila que se restaura. Siempre, siempre serás feliz. Besitos. Gracias.